El Coworks inició hace más o menos año y medio, larguito, ya casi vamos a completar los dos años. Nació con la idea de ofrecer unos espacios de trabajo compartido. Nos hemos aliado con muchas empresas. Nosotros tenemos aquí la Cámara de Comercio, pues principalmente vienen los grupos de trabajo inmobiliario, viene Camacol, la Lonja del Quindío generalmente y periódicamente está haciendo reuniones acá. Tenemos clientes de software inmobiliarios, tenemos clientes nutricionistas, tenemos clientes ingenieros. Aquí se hacen capacitaciones de trabajo y sobre todo también tenemos cierres de negocios inmobiliarios y hacemos muchas presentaciones de proyectos aquí en el Coworks. Estamos aquí al frente del Parque de la Vida, es una ubicación privilegiada que estamos en el norte, en medio de una zona empresarial donde se facilita el acceso de las personas. Hay parqueaderos a todo alrededor, está la zona hotelera, la zona de los restaurantes, es una zona empresarial. Hay un ambiente de trabajo aquí muy agradable, de mucha tranquilidad y de mucha privacidad. Gracias. 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 Gracias.